Mi causa, mi chochera, mi adú, mi pata del alma. Yo llegué a goles en acción y él me ayudó. Y cuando a uno lo ayudan, uno tiene que ser agradecido de la vida. Bruno Cabase, está con nosotros. Bruno, ¿cómo estás? A las 10 del Perú y del mundo. Solo porque eres mi amigo, he venido. Estoy trabajando de las 5 y 42 de la mañana. Qué abusivo. Trabajas más que congresista. Te lo juro. Acércate al micro. Y el padre y todo ese... Claro. Está bacán. Sí, está bonito, está bonito. ¿Cómo estás? Está bonito. Bien, bien, bien. Bien. ¿También te vas a la Coma América? Me voy a la Coma América. Cuando contra Argentina le metemos 4 y nos clasificamos. ¿Tú crees? Imposible, güey. No, es duro, ¿no? Es duro. Es complicado, es complicado. Más posibilidad tiene Escocia de clasificar. Después del debut de video. Cómo le metió a Alemania, ¿no? Cómo le metió a Alemania. Está Bruno con nosotros y Bruno... Yo quiero comentarle un poco a Bruno el haberlo invitado hoy día. Es para hablar no solamente de fútbol, sino de su carrera, ¿no? Porque Bruno empezó muy de chico, pero Bruno empezó... En 100 metros. Bruno, tú en 100 metros. Bruno, porque tú empezaste... Tú no empezaste como periodista deportivo. Tú empezaste de... Un ladrón. Yo era choro. No, 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 en ese sentido. Sino que yo entré como camarógrafo. Tú ibas a ser camarógrafo. Yo iba a ser camarógrafo. Yo iba a ser vendedor de publicidad. No vendí nada, muy malo. Y después, en verdad yo le agradezco a mi fútbol. Ha ido más, pues, ¿no? Pero para el nivel de oficinesco era Claudio Pulcanilla cuando llegué a goles en acción. Sí, claro, porque tú cuando llegaste a goles en acción... O sea, cuando tú llegaste a global, llegaste como vendedor. Como vendedor del programa informalísimo. Que dirigía a Yacosa. Yacosa. Y Guillermo. Y hubo un campeonato de fulbito y yo fui, te soy sincero, el ex-songarante zona cemento en ese campeonato. Y entonces un día me lo encuentro a Bengole en un pasillo y le digo, oye, Bengole, estoy practicando un curso, estoy haciendo cámara. Ya, pues, bacán. Me gusta el fútbol. Ok, vente, pero juegas para nosotros. Por el fútbol. Si no, no, no. Y ahí nos vamos a detener. Bengolea te dice, oye, ya, entonces, oye, de camarógrafo. Sí me interesa, te digo, Bengolea. No, no me interesa, pero ya, conté que juegue para su equipo, porque Bengolea quería ganar. Bengolea es más malo también. Pero quería ganar. Y me vio, pues, ahí condiciones futbolísticas, ¿no? Y como camarógrafo fuera malísimo. Pausa y regresamos para que nos siga contando la historia. Bruno Cavazza, que está con nosotros ya. La introducción de goles en acción. Claro. ¿Cuántos domingos, no? ¿Cuántos domingos? ¿Cuántos domingos? ¿Cuántos domingos estamos ahí con esta canción? ¿Entrase a qué año? ¿Ya a conducir con Alberto y con Pedro? Noventa y cinco. Noventa y cinco. Por ahí. Sí, por ahí. ¿Qué tal el momento tan lindo, no? Sí. La competencia era teledeportes. Que le sacábamos la mugre a todos. Sí. Siendo un canal frío. Claro. ¿No? Canal 3 era... O sea, es un canal que no tenía mucha... Era frío. Sí. Toda la vida. La antena fría. Y ganábamos a Panamericana y América. Le ganábamos a los dos. Le ganábamos a los dos. Bueno, ustedes, ¿no? Después yo entré en el 98. No, no, pero igual tú también. Claro, claro. El 98 que entras tú. Sí, claro. Los matábamos con toda su... Sí, ellos tenían derechos, todo. Y nosotros, olvídate. Sí, claro. Y uno de los que hacía fútbol internacional era Julio Menéndez. Julito Menéndez. Julito Menéndez. Sí, claro. Bueno, mira lo que te dice Julito Menéndez. Dale. A Bruno, el bambino Bruno Cabasa. No recuerdo, pero alguien le puso el bambino en global. Recuerdo que llegó en los años 92, 93, puede ser, antes del Mundial del 94. Llegó jovencito, buena onda, flaquito como uno, pero sí recuerdo a Bruno que de inmediato se sumó al equipo de deportes con Alberto, Aldo, Toño, Jaime, Perleche, con toda la gente de Global Televisión para hacer fútbol, para reportear, para hacer mil cosas. Y con el bambino hemos coincidido en muchos partidos, tradiciones, coberturas, mundiales. La verdad que es bien bacán. Creo que hay muchos recuerdos, anécdotas. Hay cosas para que uno pueda comentar seguro en algún momento. Pero me pone contento que con Alan, con Bruno sigan vigentes, cada uno en su medio, haciendo lo que más nos gusta, que es el periodismo deportivo. Y con buena salud. Y con buena onda. Así que nada, muchachos, le mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y ya será motivo para vernos. Seguramente con Bruno, porque Alan nunca va. Es verdad. Paracupado, mil cosas, ya es importante. Listo. Insoportable. Muchachos, cuídense mucho. Gracias, Julio. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Ahí está, el buen Julio. El buen Julio. En verdad, nos hemos estado reuniendo más con Julio que contigo, pero en fin. Oye, Julio, Julio, gran profesional. Gran profesional, ¿no? Sí. Julio, hasta ahora lo veo, y tiene su cuaderno con las alineaciones, y llega con una hora de anticipación a relatar, un tipo profesional. Y que lo era cuando, a ver, cuando no había posibilidad de saber la alineación del Barcelona, de Guayaquil, Julio sabía. Sí. ¿No? Sí, de verdad que sí. No, era un capo, era un capo. No, buena onda, buena persona, buen tipo. Buen tipo, buena persona. A mi papá y su hijo le salió un crack, así que... Sí, claro que sí, claro que sí. Y Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal Alberto? Como persona sensacional, Alberto. Alberto es muy viejo. Alberto es tu papá, ¿no? Mi papá. Me enseñó a... Tú no estabas, creo, cuando nos enseñó a hacer la corbata. No. Ya. Los lunes, en las reuniones, ¿tabueras de producción? Sí. Ahí me enseñó a hacer mi corbata, yo no sabía. Ya, eso te... Te marca como tu viejo. Claro. Lo que no hizo mi viejo, me lo hizo bien. Más allá del agradecimiento que hoy le tengo, ¿no? Como arquero muy malo. No, pero... Alberto es malo como arquero. No, es muy malo. No, malo cualquiera. Muy malo. Pero tú lo dices... Le pasa que fui a su casa. Ya. Y él tiene un... En una salita, tiene 400 trofeos de fútbol. Ya. Todos son miedos. Los angoleros eran las cosas más malas, güey. Yo llegué a su vida y él me dio la gran oportunidad de ir a mundiales y todo. Pero yo le di todos los fierros que hay en su casa, son miedos. Pero de verdad que... O sea, ¿por qué? O sea, ¿no agarraba la pelota y se le dio por acá o qué? Claro, no, no nació pues para el fútbol. O sea, era recontra malo. Pero un excelente periodista, ¿no? Alberto te quiere decir algo. A ver qué me dice. A ver. Hola, Davidito. Me he enterado que vas a estar con Bruno hoy día en el programa. Mira la que me estoy perdiendo. Deberíamos estar los tres. Esto se va a ver. Es un montón. Porque la gente tiene que saber que tú y Bruno, con diferentes estilos, cada uno a su medida y en sus tiempos, pero fueron los iniciadores de meterle sabor al deporte, de hacer que nos ríamos alrededor del deporte. No por el deporte, sino alrededor de él, ¿no es cierto? Dándole nivel a lo que era el deporte peruano, pero con mucha risa. Ustedes lo comenzaron y eso es a lo que yo se lo reconozco siempre. Diviértanse mucho. Y hago un favor más de grito. De una vez es más cara a Bruno. Él habla de la pelota y todo. Cuéntale que todos los trofeos que ganó en la época global, todo se lo debe a Larguero. Pasaban nomás y Larguero le arreglaba el problema. Los espero, los veo. Ya va, Alberto. No, todos los fierros que hay en su casa son míos. Todos los trofeos. Pero no. Y todo lo que se compra en la banca, todos son míos. Todos los de Real, ahí lo de Palmer, todos. Todos son míos, me lo dejo. O sea, nunca tapó un poquito, ni un poquito. Mira, yo cuando lo conocía en golea, tenía un trofeo de este tamaño en ajedrez. Un diploma. Tenía un diploma en ajedrez. Cuando yo llegué a su día, le llené la casa de trofeos, de copas, el arquero, el puto. Nos quisimos un buen equipo, ¿no? Claro. ¿Quién jugaba ahí bien? Pedro, ¿no? Pedro, Renzo, Bernales, Percy Gamboa, Camarola. Percy Gamboa, un abrazo para Percy. Que era buen equipo el de golea esa nación. ¿Quién jugaba Daniel Peredo? Peredo también. Vago. Vago como él solo, pero jugaba bonito. Sí, o sea, Daniel no le digas, quítale la pelota. No, Daniel jugaba parado. Parado. Una zurda linda. Pero zurdo, claro, inteligente y no, era genial. O sea, así como era en la vida, jugaba fútbol. Claro, Daniel además en la cancha narraba, ¿no? Pásala, tómala. Pásala, toca. Ey, che, 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 che. No pará de hablar, Daniel. Le decía, ya, te falta publicidad, mamá. Sí, Daniel. Hablaba, hablaba. El chino chan. Chino chan. Que en paz descanse. La paz descanse era más malo que también. Pero el chino chan era buenísimo. Muy buena onda. Ay, la adoro el chino chan. Oye, de verdad, en goles y en acción ya están con Dios, Dani, Martín. Dani, Martín, Velarde. El tío Velarde. Que claro, mucha gente no lo conoce, pero para nosotros es. Era el chofer, era el amigo, el camarógrafo, era un tío muy querido. Era todo, que un tío. Era todo, ¿no? Y era más en un hombre mayor que nos enseñaba a nosotros que a pesar de ser mayor, había que trabajar y había que esforzarse, ¿no? Y dentro de los periodistas también está Eduardo San Román, ¿no? También, don Eduardo. Don Eduardo. Yo debuté con don Eduardo en la tele. Madre, ¿no? En fútbol italiano. En calcio, el fútbol italiano. ¿Quién narraba ahí? Toño Vargas. Toño. Toño Vargas. Es más, Toño Vargas me puso el bambino y me dijo acá, porque el bambino yo tenía el apellido, ¿no? Y me dice, acá estamos con los comentarios. Bueno, don Eduardo, que era la catedral del deporte, era, no sé, cómo debutar ahora, no, no, es que no hay un... No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. Hoy, Eduardo San Román creo que no hay. No hay. Pero yo lo había visto pues de niño, había narrado en la bombonera, o sea, don Eduardo San Román. Yo y Toño Vargas. Hablaron don Eduardo San Román y Toño Vargas me decía, acá el bambino. Yo tenía que decir tres datos absurdos de la liga italiana, ¿no? Y no sé qué dije, en realidad. Decí que Roberto Bayo ha matido diez goles. Y don Eduardo me hizo así, ya está, apagado, ya. O sea, te levantó el dedito. Te levantó el dedito, ya. Y que te lo diga Eduardo San Román, ¿no? Y después estaba Rulito Pinasco, ¿no? También. El gran rulo que todavía, gracias a Dios, está con Rulito. Claro, con Rulito Crack. Crack. Crack, Rulito, ¿no? Sí, claro. Lo habíamos escuchado en los mundiales, ¿no? Los chicos, bueno, y poder compartir con ellos, hacer sobremesa con... Sí, yo un día, ya voy a la pausa, yo un día estaba viendo Día D en ATV. Claro. Y Fernando Díaz creo que le hace una nota, cuando Fernando estaba en el 9, y Fernando le hace una nota a Rulito y a Sonia. Claro. Y Rulito dice, y Fernando Díaz le pregunta, le dice, pero tú tienes una frase cuando narraba fútbol, tremendo cañonazo. Y Rulito dice, sí, era mi frase, pero quien la hizo popular fue Alan Díez. Cuando yo estaba viendo en mi casa eso, te lo juro que me sentí muy emocionado. Te bajas la presión, ¿no? Sí, porque Rulito es un crack. Y un día le pregunté a Rulito, le dije, ¿qué es lo único que te falta hacer en la tele? En misa. Hice todo. Pausa y venimos con Bruno en la parte final del programa. Y además con unos datos importantes acá para conversar con él. Ya venimos. La serie Rosa era una serie... Guardá celosamente el secreto. Sí, claro. Después de goles en acción. Claro. Tenía mucho rating, ¿no? Me imagino. Yo nunca la vi porque obviamente terminábamos el programa y nos íbamos. Pero, no, sí la vi a veces en archivos, ¿no? Que pedíamos lo que hace. Este, a ver, era en época... No sé, ¿se puede hablar un poquito...? Un poquitito suavecito nomás, suavecito. Lo que pasa es que en épocas no veías una teta. Claro, era muy difícil. O sea, ver una teta era... No había una... No había películas rojas. No. No había. No, no. Y entonces, ¿sabes que ayer vino el doctor Cristian Martínez? Porque los jueves tenemos tema de sexología aquí en el programa. Ya. Y mira lo que dijo el doctor Cristian Martínez terminando el programa de ayer. Yo digo, mañana está Bruno Cabasa en el programa, no se pierdan. Y el doctor dice, ¿Bruno Cabasa? Yo me hice hincha de ustedes. Mira lo que dijo el doctor. Obvio. Fuera del programa. Mira lo que dijo, dale. A ver, ¿está? A ver, a ver, vamos. A ver, si lo tenemos el audio. A ver, a ver, vamos a lanzarlo de nuevo lo que dijo el doctor Martínez. Tras el programa de ayer. Cuando mencioné que Bruno Cabasa iba a estar hoy día. Claro, claro. Este, a ver, si lo tenemos, ojalá que lo podamos tener. Si lo tenemos, dale. ¿Cuántos seguidores? Alan, Bruno. Gracias a ustedes, me dice el sexólogo. Gracias a Goles en Acción. Porque tenía que esperar ver Goles en Acción. para después ver la serie Rosa, Chicas de la Oficina. Y así me dice también Inche Cristal. Así que gracias. Se las debo. Hasta la próxima. Y como diría Julito Menéndez, me pongo de pie. Qué buena, buena. Este era seguidor. Bueno, era seguidor, era seguidor. Claro, muy bien. Un abrazo para el doctor. Claro, o sea, fue una serie que mucha gente la veía, ¿no? Que mucha gente la veía. Pero veía Goles en Acción fue el mejor. Yo creo que, a ver, yo creo que hemos crecido con dos grandes programas. Sí. En radio y en televisión. En radio creo que Ovación con Pocho creo que fue. Gigante Deportivo en televisión. Y Gigante Deportivo. Sí, claro. Y Goles en Acción, ¿no? Nosotros somos hijos de Gigante Deportivo, ¿no? O sea, si llegamos a la televisión es porque estábamos motivados por Gigante Deportivo. Por Pocho, por Alberto Chum, por Lidio Galo. Y yo, pero me atrevería porque obviamente teníamos mayores herramientas. Yo creo que Goles en Acción, y esto que no suena mal o de repente peco, pero yo creo que los Goles en Acción, de lejos, ha sido el mejor programa. Deportivo de la historia del país. Porque tenía todo. Tenía todo. Humor, tenía información, gente sana, gente sana. Gente sana, sí. Sí, es verdad. Sí, está mal que lo digamos nosotros, que fuimos parte, pero después de los... Es que después de lo que hemos visto en todo lo que es televisión, en todo este tiempo, no ha aparecido un programa como Goles en Acción. No, fútbol en América tiene mucho rating, o lo que haces hoy en Latina. Sí. Correcto, pero Goles en Acción además duró casi 10, 15 años. Sí, claro que sí. Es verdad. Canal Chico. Canal Chico. Sí. Y después entraste a la tele y todo, y te relacionaron mucho, tuviste una relación con una conductora de tele, y luego te casaste, ahora estás felizmente casado con Cuca. Felizmente casado con Cuca, sí. Me casé a los 51 años. A los 51 años. Y ahí encontraste verdaderamente el amor. El amor de mi vida, aparentadísimo. Ella es chilena. La mujer de mi vida, chilena, que además el viernes no sé qué voy a hacer, porque la primera vez, obviamente tengo una esposa chilena, el viernes juega Perú-Chile. ¿Ella ve el partido sola y tú ves el partido solo o lo ven juntos? La primera vez vi el partido Perú-Chile y le dije, ah, Perú-Chile, armonía, países hermanos. Puta, que era una barra brava. Me gritó el gordo de Arturo Vidal en mi cara. Le dije, ¿tú estás loca? Oye, para el coche, le dije, una barra brava, ¿verdad? Sí, terrible. Y después metió gol, este, oreja. Sí, el empate. Un partido que no ganaron. Sí. ¿Sabes cómo se lo grité? Ahora vamos a escuchar a ver qué te dice. Mira, hemos conseguido un video de tu esposa. A ver, dale. Hola, mi amor. Sabes perfectamente la vergüenza que me da esto, pero lo hago por ti. Eres un hombre increíble. La mejor pareja que puedo tener, el mejor partner. Y aquí, al lado de nuestra flor, o nuestra plantita del amor, te mando un beso gigante. Te amo mucho y espero que sean muchos, muchos más años juntitos a tu lado. La mujer de mi vida, obvio. Sí. Tú la conoces. Sí, Cuca es sensacional. Sí. Es una gran chica, una gran mujer, trabajadora al mango. Al mango, aparte, no, es un leal, no, no, es un regalo. Y aparte que le llevo 21 años. El papá estaba feliz, pero. Ya. Le llevo 21 años, era peruano. El papá es feliz. Ya, después me lo gané a don Horacio, ¿no? Pero al comienzo, obviamente, me decía... Es bravo, es bravo, es bravo. Claro, claro, claro. Es bravo. Bueno, estás en tu canal de YouTube, ¿no? Canal de YouTube, Bruno Cabaza Oficial. Ya. Y, por supuesto, en la presión. En la presión. Sí, sí. Bueno, y además tú has trabajado... A mí mucha gente me pregunta y me dice, ¿qué de Bruno Cabaza? Bruno ha trabajado y sigue trabajando en el sector público, ¿no? Eh, sí, trabajé 12 años en el Poder Judicial, una experiencia maravillosa, porque al comienzo entré con miedo y decía, ¿dónde me meto? Y 12 años en el Poder Judicial, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida por lo que es todo, y ahora trabajando en la Municipalidad de Jesús María, de Jesús María, en imagen, ¿no? Sí. Sí, siempre. Sí, en relaciones públicas, en ese campo que te manejas muy bien. Sí. César Daniel Díaz dice, ustedes dejaron mucha influencia en los programas deportivos, de ahora, con o de antes, durante y después de los partidos. Sí, es verdad. Es verdad, gracias César Daniel Díaz por tus comentarios, tenemos uno más, ahí dice, ¿cómo no recordar la Catedral del Deporte? Que yo no tenga en su gloria, a gobernarlos a Román, ¿no? Sí, claro, crack, fuimos a su velorio, ¿te acuerdas? No, una maravilla. Sí, después José Luis Robles dice, la gordita, la amiga de todos. Es Julito, ¿no? Es Julito, ¿no? Claro. Tenemos a César Daniel Díaz, dice, buen programa, Alan Goles en acción, da antes de la serie rosa, claro. Este se ve con... Este sí, este creo que está con el utilero de la uva. Este, listo, ahí está. Oye, este... Este, Bruno, gracias por haber venido, de verdad, te queremos mucho aquí. No, al contrario. Mucho, mucho, mucho. De verdad que te queremos, te queremos mucho. Este, ya lo saben, síguenos en su canal de YouTube de Bruno Cabaza Oficial. Que tenemos el día lunes, que es mi último día, porque el martes nos vamos a Dallas.